Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México, Pachuca vs Herediano. Como sabemos, en el encuentro dado entre ambos equipos, el Pachuca se llevó el triunfo. Con un marcador de 5 a 0, con un triple T del jugador Salomón Valencia. En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El equipo dirigido por Guillermo Almada goleó 5 a 0 el equipo dirigido por Héctor Altamirano. Cayendo este fácilmente en el campo de juego. Pachuca tuvo un buen partido el miércoles pasado, dejando casi fuera de competencia al Herediano. Posicionándose dentro del juego sin darle oportunidad de ni un solo gol al equipo rival. Pachuca, tras este triunfo, causó gran polémica entre los ticos. Ya que estos no creían que el conjunto dirigido por Héctor Altamirano sería derrotado fácilmente. Y con una gran diferencia de gol de 5 a 0. Tras esto, Ticos afirmó que El Herediano podría remontar en el partido de vuelta ante el Pachuca. Escuchemos lo que dijo respecto a este encuentro con un gran triunfo para el equipo mexicano que es el Pachuca. El Herediano no metió ni las manos contra el Pachuca. 5 goles por 0 quedó el partido en el Estadio Nacional. Y le dice adiós prácticamente a la CONCACAF Champions Cup. Porque yo creo que es una realidad que es más probable que le metan otro 5 en suelo mexicano. A que pueda llegar a remontar ese resultado. Herediano está en problemas. Héctor Altamirano está en problemas. Porque en este partido contra el Pachuca se equivoca el entrenador mexicano. Porque alinea a Keiner Brown, lo pone como titular. Yo creo que la idea era anular, tener una marca personal para Salomón Rondón. Pero el venezolano hizo 3 goles. Y ahí ya eso absolutamente lo dice todo. Fue terrible la participación de Keiner Brown. Pasó de línea de 5 a línea de 4. Hizo ciertos cambios que no funcionaron. Porque Pachuca fue amo y señor del compromiso. La superioridad fue tremenda del equipo mexicano. Y como digo, Herediano ni siquiera metió las manos. Están problemas en CONCACAF. Están problemas en Campeonato Nacional. A pesar de ser líder, yo creo que está cerca de perder ese liderato. Porque Zapriza está a 3 puntos. San Carlos también está a 3 puntos. Entonces las alarmas se encienden por todo lado para el equipo rojo y amarillo. Que repito, se comió 5. 5 del Pachuca. Tras la victoria del Pachuca, este se convierte en uno de los favoritos a ganar la CONCACAF. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que en el partido de vuelta el equipo dirigido por Héctor Andrano Irano podría remontar al Pachuca? ¿O este le dará otra goleada como en el primer encuentro de ida? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.